¿Cómo estamos? Pues sí, 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 sí que funciona. Me pensaba... El servidor no iría bien, y sí que está yendo bien, así que... ¡Let's go! Estoy súper resfriado, tengo la naricita. Vamos a empezar una partida con un personaje de destreza, ya lo sabéis. Y lo vamos a empezar desde cero, con un marginado. Y luego ya le cambiaremos los atributos, como nos plazca. Es decir, ¿qué tal se escucha el...? ¡Perfecto! ¡Perfecto, perfecto! ¿Qué tal se escucha el juego o se está escuchando como el culo? Se va a llamar Destre... ¡De Destreza! Vale, vamos a empezar con un marginadete, ¿eh? Madre mía, qué resfriado. Come here for the same reason... To break the curse... ¡Guay, guay! Ahora una cosilla... Y nos vamos para arriba, a coger lo que podamos. Podríamos ir a la parte de atrás a buscar según qué objetos, pero directamente iremos por aquí. Porque con este personaje tan flojillo no podemos hacer mucha cosa. Perfecto, cogemos la daga de la izquierda y iremos con eso de momento. Me diréis, ¿estoy fiel por qué empiezas con un marginado para hacer esta guía? Pues básicamente porque los stats los tenemos que usar bien, bien, bien con Destreza. Vamos a usar según qué armas duales y según qué armas no. Así que tendremos que saber qué es lo que mejoramos y cuándo. Así que iremos con cuidado, aumentando según qué stats, vida, mucha vida tendrá este personaje. Bastante Destreza y mucho aguante también. Así que ya veremos cómo lo hacemos. Me llamo Stifler Walker. No te lo puedo decir. Si fueras veterano en el canal, sabrías perfectamente cómo me llamo. Pero no, eso es secreto. Ya me conocerás. Bravísimo. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿De verdad? No, si encima me voy a matar el desaparecido. Me voy a matar. Bueno, no tengo ningún tipo de gema, ningún tipo... Ah, sí. ¡Oh, una gema! Madre mía. ¿Por dónde me estaba yendo? Vale, por aquí. Vale, vamos a dejarle este objeto. ¡Yes, yes! Y nos va a dar un gran martillo de bonio. Esto con este personaje no funciona. Pero... Lo sé, lo sé. Ya lo sé, tío. Vale, perfecto. Pues ya nos podemos ir desde aquí. E ir hacia Majula. Hay poca gente que lo sepa. De verdad, mi nombre. Original. Y a ver, a ver... Vamos a darle bien duro. Y por aquí muy al 90 hacemos un directo todos los días. Por la mañana lo hacemos... Esta semana lo vamos a hacer de pronto. Es decir, a la hora... Es decir, a la hora... A la misma hora. Y los otros días los hacemos un poco más tarde. Es decir, por la tarde, sobre las 5, eso. Lo he jugado en el Geometry Dash, pero no lo he jugado en directo ni lo voy a jugar este, sinceramente. No es un juego para jugarlo ahora. Antes a lo mejor sí que estaba en auge, pero ahora no. No es un juego para jugar este juego. Normalmente por aquí no suelo tener gente. Pero me da igual. Es decir, por Twitch tenemos que hacer directos porque es mucho más fluido y mucho mejor. No sé qué juego es. Day of the curse. King Vendrick. Ah, Clash Royale, ostras Sí, sí, lo he jugado también Con 100 almas no podemos subir ningún nivel, ¿verdad? No, con 500, vale Pues ya nos vamos a ir hacia La torre de llama de Eide Y desde allí ya podremos subir bastante nivel Y mirar de conseguir un poco de armadura Unas cuantas gemas Que solo llevamos 4 Y bueno, un poco de todo Ahora de momento no vamos a subir nada Lo he jugado en el canal, Grand Theft Auto Lo he jugado, pero muy poco Lo tengo en el canal, es decir Y nos vamos a poner el escudo que hay aquí en la izquierda Y ahora preguntaréis Ah, de verdad que ahora No estoy acostumbrado a hacer directo guía Pero sí Vamos a ir a la torre de llama de Eide Porque se pueden conseguir almas súper rápido Súper fácil Y subir unos 20 niveles fácil Desde el inicio Justo al inicio Para este personaje de destreza Podemos matar al boss en unos 3 segundos Con el glitch ese De los 6 pasos A ver si nos funciona Y poder conseguir unos cuantos objetos bastante necesarios Bastante útiles Así que seguramente iremos con katanas Pero no lo sé seguro Así que iremos ahora mismo con la daga Y podremos subir Luego nos podremos administrar los niveles Como queramos Tengo el Breath of the Wild ¿Te refieres al Zelda? Y si te refieres al Zelda Sí, sí que lo tengo También lo he jugado al canal Es decir He jugado a un montonazo de juegos en el canal Estaba segurísimo que me daba esta vez Bien Bueno, menos que nos da 400 Es decir Ahora ya podríamos subir un nivel Pero directamente vamos a tocar esta hoguerita Y vamos a ir hacia el boss Que está ahí dentro En esta torre Que resfriado que llevo Dios mío Nos lo tendríamos que cargar Porque es que si no ¿Por qué a una mano hace tan poco? 44 Y así 54 Es decir Caca de vaca de la grande Bien Cogemos orbe azul roto Que son objetos para Poder Lo que viene siendo Invadir Con el pacto de De esta zona Uf Estamos bastante reventados Para esto nos tenemos que matar Por el Fragmento de hueso Que nos da Pero esto una vez Lo matamos No vuelve a aparecer Es decir Si lo matamos una vez Va que te cagas Lo que no me había equipado Es el frasco de estos Y ahora pensaba No tengo curación Y es porque Me lo había equipado Tiene más vida De la que me pensaba Este tío Polvo de hueso sublime Eso mismo Muy bien Stifler Campeón Y lo que tiene este boss Es que tiene Una manera muy fácil De morir A ver si nos sale bien A la primera Y para hacerlo fácil Es decir Si vosotros lo queréis Iba a decir Si ustedes Si vosotros lo queréis Matar Tranquilamente Tenéis que Acabar con los enemigos Que están ¿Ves estos cuadritos? Pues estos cuadritos Son unas palancas Que salen Para hacer El terreno de juego Del boss Más amplio Pero os recomiendo Hacer lo que yo voy a hacer Ahora Que cuesta un poquito Si lo habéis hecho La primera vez solamente Pero Pero es súper recomendable Porque podéis matar El boss En cero coma Y en cero coma Es cero coma En muy 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 poco tiempo Lo vais a ver ahora mismo Tenéis una invocación Para ir Si queréis una ayudita Pero haciendo El entre comillas Truco que vamos a hacer ahora Va a ser fácil Va a ser fácil Tenéis que contar Los pasos que hace Ponernos a la derecha Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y rodar Cuando se gire Va a estar al borde De caer Y Con uno o dos golpes El tío se va a caer solo Normalmente se puede caer A la primera vez Pero Mira el cabrón Ahora se ha hecho atrás Es decir Aquí la hemos cagado Teníamos que mirar De jugar con él Para que Pueda caer Ahora nos podríamos matar Para no tener que hacer Toda esta tontería A ver si podemos conseguir Que lo haga Y que se caiga Poco a poco Normalmente puede ir bien A la primera vez Pero Estáis viendo que no va del todo No se va a caer Ni de coña Y si no Cuesta un montón Ahora mismo matarlo Con esta arma De De mierda Aunque lo podríamos Intentar matar Pero Va a ser un cristo Con las habilidades Y con lo que tenemos Podríamos matarnos E intentarlo otra vez Y así enseñaros Cómo funciona Pero ya perderíamos La humanidad Pero ya veis Lo tiene mucha vida La verdad Este boss No se que nos mate Porque si A lo mejor Lo matamos Incluso así Pero Es decir Lo suyo Es hacer El truquillo Que os he dicho Que esta vez no ha funcionado Y estoy prácticamente muerto Normal Es que encima Sin gemas Y así como vamos Se puede decir que las tengo casi todas Menos Algunas de las antiguas Pero si tengo la Vale Pero vamos a hacer desde el principio Así os enseño Un truquillo normal Pero si La mayoría Las tengo casi todas Menos las antiguas Como la NES Y todo esto Pero si Por ejemplo tengo la Nintendo 64 Tengo la Blade 1 Tengo estas cosillas Que si que las tengo Voy a volver a enseñar el truquillo A ver si ahora funciona Que sería lo más clave Porque si vamos con la daga Al principio Contra este boss Es como modo difícil Pero si lo conseguís hacer Que vais a ver Que es súper sencillo Pues en un momentito Lo podéis hacer Y conseguir 15 más 6 Unas 20.000 almas Justo al principio Y podremos subir unos cuantos niveles Bastante ricos Porque por ejemplo La alma de este boss La podemos consumir Porque no es una alma de Destreza Que nos pueda funcionar En un futuro Es más para Para magos Es decir Para un mago Si que Que funcionaría Así que vamos a probarlo De nuevo 6 pasos 1 2 3 4 5 6 Y rodamos Y el solito Se cae Y hemos matado al boss Conseguimos las 1300 almas Que teníamos Más 12.000 Que hemos conseguido ahora Más La alma del boss Es decir La alma de girete De dragón Que hacen un total De 19.000 almas Y podemos usar Las cuantas almitas Que hemos conseguido Al principio del juego Y ya veis Que es mucho más Más sencillo Hacerlo así Tenéis que Calcular bien Bien el timing Del Del boss Esta señora Es una señora clérica A la cual vamos a hablar Al principio Y vamos a intentar Gastar Su Su conversación Lo que Vosotros podéis Lo que es leer La conversación Que tiene ella Para conocer un poco El lore Pero Como me lo he leído 45 millones de veces Vale Ya ha gastado Su conversación Y comprar Si sois clérigos Si que podéis comprarle Los objetos que queráis Pero ahora mismo Vamos a ir directamente A la Majula No me he sentado En Majula De verdad No me he sentado En Majula Soy un crack Soy un champions lovers Soy un campeón Voy a volver a pata Porque es un momentito No sé si podría entrar Pero desde la parte de atrás Da igual Y eso Conseguir un montón de almas Al principio Uff No te mates No te mates Campeón No sé si podría entrar Ya veremos ahora Nunca había ido Por la parte de atrás Es decir Nunca he ido Al revés Ya que se puede usar Lo que es La hoguera La El teleport ¿Tiene? ¿Mecanismo? ¿Este es para Volver atrás? Ah, sí Perfecto Pues sí que lo tiene Menos mal Aunque no hemos podido Hacer el otro camino Pero da igual Es decir Es exactamente lo mismo Me apetece jugar A Skyrim Tíos Me apetece jugar A Skyrim No sé por qué Pero me apetece Vale Ya se ha subido El vídeo De Mario Odyssey El anterior Y se va a subir El del final Enseguida que esté Y lo vamos a editar Y ya está La señora Que hemos hablado antes Ahora está aquí Que nos abrirá Un camino Para ir a Según qué zonas Pero nosotros Como somos Super chulos Sí También tengo Splatoon 2 Es una pasada La mayoría De los juegos Que hay Ahora mismo La mayoría Más entre comillas Populares Sí que los tengo Vale Hogar encendida Y podemos Hablar con la señora Vamos a subir Un montonazo De destreza Podríamos subir 23 niveles Y tener 29 De destreza Pero a ver Es un poco locura Ahora mismo Hacer esto ¿No? Vamos a subir A 20 la destreza A 10 el vigor Y la energía El aguante A 10 Y la adaptabilidad Que es muy buena Para los Lo que son Los rodamientos Los rodamientos Del personaje Una vez hecho Esto Podemos Ir hacia La tumba De los gigantes Caídos Vamos a quemar El polvo de hueso Sublime En la hoguera Que hemos conseguido Antes Alguna fuerza Fortalecido En el frasco De estos Normal ¡Niko! Solo se puede ver A 1080 ¿Cómo que solo se puede ver A 1080? ¿No se puede ver En más baja calidad? ¿O cómo funciona esto? Es una pasada El Super Mario Odyssey La verdad Si tu internet No soporta a 1080 No se puede ver En otra calidad Esto es una putada ¿Cómo se supone Que pasa esto? De verdad Eso no lo sabía Nunca se me había Quejado nadie Por eso Ahora mismo Me he enterado De esto Vaya putada Entonces Pero no lo podéis ver De ninguna De ninguna De las maneras Efigio Humana Pero si Vamos a traer Más juegos Tengo que Tengo pendiente Mañana por la mañana Seguramente Esta tarde Vamos a jugar Esto ahora Para que se suba Luego Y por la tarde Vamos a jugar A lo mejor Vamos a volver A jugar A Dark Souls Porque me apetece Porque me apetece Pasarme Esta guía Bastante rapidito Así que Esto no lo vamos A pasar rapidito Y Tengo pendiente El Yoka Yoka Laili Se dice Yoka Laili Sí, creo que sí Lo tengo pendiente Y tengo un par de juegos más Que me apetece jugarlo En plan Tranqui Por la mañana Por Twitch O a lo mejor Por la mañana Lo hago por YouTube Y por la tarde Por Twitch Es que quién sabe Pueden ser muchas cosas Varias A lo mejor sí Que lo hago por la mañana Por YouTube Y por la tarde Por Twitch No, no sé Ostras putada Nico Pero de verdad Qué putadote Eso se puede poder Cambiar de alguna manera Pero O no Digo yo Normal 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 Eso es una putada grande No tengo gemas Y me apetece Ir a ver A la señorita Para que me deje más A ver señores De uno en uno Por favor Tenemos aquí luego El caballero de Heide No me apetece Tengo un escudo De gran mierda Me voy a volver a sentar A la hoguera Y iré directamente Para la parte de arriba Aunque sí que usaremos Una No, no soltamos nada Vale Eso es otra cosa Y nos vamos directos Vale Vaya que sí Muy bien Franco tirador Que vengan todos Lo voy a tirar De uno en uno Por aquí había alguno Sí, sí que había Señores huecos Es un arma de mierda La daga al principio Pero bueno Si voy a seguir subiendo Super Mario Odyssey Pues puede que sí A lo mejor Completar las series De gironas Desde el principio Sí que lo puedo hacer Así en plan Tranquis Puede ser que sí Pero no estoy seguro No sé si lo voy a hacer Del todo O simplemente voy a A jugarlo Mis Mis ratos libres Vale Mientras vaya andando Alguna que otra gema Va súper bien Porque Con dos frascos de estos Tampoco podemos ir A muchos sitios Bien Saltito Para una espada corta Que creo que nos iría Incluso mejor Que la daga No sé qué stats Tiene la espada corta CC Sí Me la voy a poner A dos manos Y nos subiremos Un poquitín la fuerza Luego Necesitamos siete Y tenemos seis Así que Nos la pondremos A dos manos Y luego Si nos lo permite Nos vamos a poner La de Heide Que es la que nos da Este señorito Bastante fuerte Por cierto De uno en uno Podemos ir De tranquis De un golpe En un golpe Porque es muy rápido Este caballero Y cabrearlo Me encanta Vale A ver si la podemos Llevar esta Once Necesitamos A toga por culo Hombre Eso es investigarlo Básicamente Lo de las energilunas Si no encuentras alguna Es investigarlo a tope Hasta encontrarlo Y vamos a mirar De conseguir Una brancamarte O alguna arma De estas A ver que tal Vale Podríamos ir aquí A la derecha Pero es que no me interesa Ver a esos enemigos Y lo bueno Del ataque del pincho Es decir El R2 De este De este personaje Es La desestabilidad De Ostras Madre mía Lo que me ha quitado Con la bomba Con dos En los huecos Con dos Y va Que te cagas Es decir Perfecto Podría ir también A por la espada Larga de fuego De la parte de abajo Pero es que no la vamos a usar Así que vamos a ir directo Al grano E ir Hacia el último gigante Y Le compraremos gemitas A esta señora A esta mercader La anciana De aquí No hay nada Que digas Buah Que pasada Aunque El cestus Está De De habilidades Muy roto No me había fijado Vale Iremos Directamente Para allá Para la parte de abajo Iremos a hablar Con Kale Y que es lo que te dan Cuando consigues Todas las energilunas Lo sabes Pues hablaremos con Kale Y Vamos a ir a la mansión Para conseguir unos cuantos fragmentos Así lo tendré que comprarlos todos A la barda Mmm No está Para nada Ni un 5% De lo rota Que estaba en Dark Souls 1 Aquí quiero verla 20 De fuerza Necesitamos Estamos locos El FIFA Es que no lo he jugado El juego que menos me ha gustado De los que tengo Yo diría que el ARMS Aunque no digo que es un mal juego Es un buen juego Lo que a mi no me gusta Ostras Es un buen juego Pero a mi no me gusta el ARMS No se puede tener todo En esta vida A ver si podemos hacer el salto angelical Perfecto Como si es directamente por aquí Y no tenéis que llegar Toda la parte de abajo Cago en la leche De verdad Venga Tomas por culo ya Hombre Bien Bien Esperamos a que pase Esta piedra Y nos vamos por esta parte Para poder hablar con un señor La cual nos da Otro fragmento De frasco de estos Y un par de cosas guays ¿Vale? A mi Mario De toda la vida Aunque también he jugado A todos los Sonic Incluso la de la NES Así que si Me gusta Sonic Pero siempre he sido de Mario Hello Darkness My old friend Na 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 Ueva Y a ver si nos podemos cargar También al perseguidor Y también usar su alma Para subir nivelitos Ya que tampoco La vamos a usar su alma Pero lo veo un poco más difícil Ese cabronzuelo Tenemos que mirar De tirarlo De alguna manera O conseguir Que nos dé En la parte de aquí Para que esto reviente ¿Por qué? Porque aquí hay una puerta Uy Cuidado con este Que nos puede romper Los barriles necesarios Para poder Romper eso Tenía la notificación De que he subido el vídeo Del anterior Es decir Este es el penúltimo Y a ver si me consigue dar Y esto puede explotar Bien Uh Cabronzuelo Otro Eso explota Se abre una puerta Y estamos donde antes Perfecto Podemos ahora Comprar la llave ¿Tú otra vez pesado? Sí Soy yo Lo veo un poco difícil Cargárnoslo Tengo la capucha Esta Podría haber ido así Inventaría hueca Perfecto Nos ponemos Esto Y sí Vamos a ir a por el Perse A por el Perse Perseguidor A ver Champion Lovers Vale Ostras Que nos revienta Vale Y vamos a ir ahora Ahora sí Por el perseguidor Tengo dos perros Uno se llama Link Y el otro se llama Belly Link y Belly Señor perseguidor Esto es un boss Que se encuentra en la parte Superior Luego Pero que podemos Acabar con él En la parte de aquí Así que Yo lo recomiendo Matar ahora Aunque luego Para conocer la historia Mejor lo podéis hacer luego Pero yo lo hago ahora Porque así podemos Obtener el anillo De filos Antes de lo normal Y es decir Y es una batalla Igual Es decir Tenemos incluso Más espacio Para batallar Contra él Porque el Terreno de juego Su terreno de juego Es bastante más cortito Que esto Más ¿Cómo diría? Más Menos ancho Más fino Más fino Más fino Ya veis No es muy complicado Lo que Os puedo hacer esto Ramón Pérez ¿Cómo estás tío? ¿Me gustaría jugar a Minecraft? Sí Me gustaría mucho Lo que no me apetece Porque no tengo con quién jugarlo Y para jugarlo solo No lo juego Me gustaría jugarlo con algún amigo O alguna cosita de estas Pero sí No creo que lo juego Porque no me gusta Normalmente no me gusta jugar solo Y normalmente juego solo Así que Ahí mi respuesta Pues soy muerto Muertísimo Pero Y ahora no vuelve a aparecer ¿Eh? Y ahora El perseguidor No vuelve a aparecer Si nos mata Y eso nos pasa Por ir tan confiados En teoría No vuelve a aparecer Con esta arma de mierda Podemos hacer mucha cosa No aparece ¿Verdad? No Creo que no Solamente tenemos una oportunidad Para matarlo aquí Así que vamos a ir directamente Hacia Pero directamente Sin coger nada Hacia el último gigante A conseguir sus almas Y a subir de nivel Y luego hacernos esta zona Más tranquilamente Y dices Stifler ¿Por qué haces esto? Pues lo hago básicamente Para poder Tener más nivel En una zona baja Este con un garrote Es súper fácil de matar Cago en la leche Me están reventando No No de verdad Por uno Por un golpecito De nada Este nota Bastantes almas 250 Bueno Está bien E ir directamente Hacia el último gigante Y diréis ¿Por qué no corras tanto Stifler? Me quiero ver Todos los objetos No os preocupéis Que eso se puede coger Es decir Yo os enseño Cómo hacer Que vuestro Personaje sea súper poderoso Al inicio del juego Y si hubiéramos matado al perseguidor Ya sería súper poderoso Pero No hemos tenido la suerte De que hemos muerto Y tendremos que esperar un poco A matar el último gigante Que es muy sencillo Y vamos por aquí Por la parte de arriba Tampoco solamente hay una alabarda Que tampoco la vamos a usar Y ya tenemos una Por cierto Y antes de nada También vamos a ir a por este Mini Gecko Gecko Que nos dan Fragmentos y cositas guays Dos fragmentos y de la guita Perfectísimo Y luego nos vamos a la derecha A abrir el atajo Para Para la zona principal Tenemos cinco gemas El arma está bien Es decir Podemos ir directamente Sí Sí que he jugado a Got of War He jugado a todos los Got of War Y cuando salga el próximo El cuatro También lo voy a traer al canal Pero no creo que sea en directo Seguramente sean vídeos aparte Aunque no lo sé Aunque no lo sé Vale Y vamos a ir a por el último gigante Último gigante Último gigante se llama Ahora mismo no lo sé Sí El último gigante Aunque no es el último Vamos a hacerle pupa En el talón de Aquiles Uy pedrín Madre mía Venga vamos a la parte de abajo otra vez Y tranquilamente No hay prisa Hay dos fases Y el único cambio de fase Es que se quita el brazo ¡Ostras! Y nos pisa como insectos Se quita el brazo Y hace como barridos Bastante más grandes Pero bueno Tampoco es muy complicado Vale Me callo mejor Porque ya estamos liando Pero sí Vamos al lío Ahora se quita el brazo Cuando tiene menos vida Y va a hacer barridos Con ese brazo Muy inteligente Por tu parte Eso es lo que me pasa a mí Peco De confianza Y Y hago demasiados Demasiados golpes Y me quedo sin estamina Y eso es una putada Que me pasa a mí Vale Atrás Es eso lo que me pasa Que peco de confianza Y luego me revientan Sí También lo he jugado Y adiós al último gigante Que su arma Es un arma Para personaje de fuerza Que también la podemos usar Su alma Si queréis conocer el lore Y todo esto Sí Os recomiendo Que os la quedéis Pero yo Personalmente Lo vamos a consumir Porque esta arma No la vamos a usar Para nada Ramón Ah Venga Youtube Me quedé esperando Se hacía el stream Ostras Pues que putada No Tío Tenías que haber Pasado por aquí Porque Yo no pensaba Que tampoco funcionaría Pero Se ve que sí Que ha ido bien Vamos a tirar de hueso Y nos vamos a ir Hacia 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 Majula Directamente Y desde allí Podremos Subir un poquito De nivel Podemos hablar con el herrero Y mejorar alguna arma Pero es que Él sigue nos vendiendo Alguna arma Bastante importante Para nuestra ejecución Con este personaje Una gran camarte O alguna de estas Seguramente tendrá Un arma de destreza Porque el arma La espada corta Es bastante flojilla Así que Vamos a ir También Ya que hemos hecho esto Podríamos haber Hablado con La señorita La mercader Que estaba allí Que ahora iremos a hablar con ella Para que venga Aquí Y nos pueda vender La mercancía Desde aquí Y Kale El señor que hemos hablado Después de la roca Esa que caía Nos da esta puerta Esta llave Para esta puerta No nos da una puerta Nos da una llave Para esta Para esta mini mansión Para coger una llave De cierre de farros Que es para abrir Unos mecanismos Que ya os enseñaré Y por aquí Hay unas cuantas cosas Bastante interesantes Que son fragmentos De titanita Y también Hay un esqueleto Que entre comillas Es muy fuerte Pero Pincho 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 Esto es como un Bart Cuando le hace El pincho Pincho Al pececito De la peli Efigia humana Perfecto Y unas cuantas cosas Interesantes Aquí hay una vasija Del alma Y por la parte De la derecha Hay también El fragmento De estos Que os decía Estoy muy resfriado Tíos Muchos moquitos Muchos moquitos Vasija del alma Y el fragmento De estos Que está Aquí atrás Perfecto Una cosa Aquí dentro Ya no hay más Más trabajo Que hacer Ahora mismo Luego en un futuro Si queréis conocer La historia De Kale Voy a venir aquí Y cada vez que matéis A uno de los bosses Importantes Se os va a abrir Una lucecita De estas Va a ser guay Ya lo veréis Y vamos a ir Al piso de arriba A coger los fragmentos Y poquita cosa más Y estará Lo que es la mansión Hecha al 100% Vale Jack and Nexter Sí que los he jugado Pero hace mucho tiempo Fragmentos y antorchas Y por aquí no hay nada más Podemos irnos ya A abrir la puerta Al herrero Para mirar Que mercancías Tiene importantes Y veis No puedo abrir la puerta Pero nosotros Tenemos la llave Se la abrimos Y nos piramos A sentarnos a la hogar Para que el personaje Como que Vuelva a su Como que se reinicia La zona Y él ya estará ahí Trabajando tranquilamente Y a ver Que arma le compramos No sé que arma Comprarle para el principio Le podríamos comprar O La blanca Marte O el estoque El estoque grande Es una pasada Es una pasada Pero el estoque corto También es muy bueno Creo El estoque sería una buena opción Pero para según que vos No tanto Vamos a coger el estoque pequeño Ah Qué putada No sé por dónde decidirme Porque algunas de estas armas También tendríamos que llevar Es muy buen juego Sí La verdad es que sí Porque para según que personajes No podemos ir Solamente Con el estoque Tenemos que llevarle Alguna hacha O alguna cosita de estas Pero da igual Ahora mismo no nos hace falta Y vamos a mirar De mejorarla Espada de infantería No me había fijado Que la teníamos Y nos basta Perfecto Nos basta para subirla de nivel Muy bien Don't miss my time No Sly Cooper Me suena Es como un animal Que tiene como un antifaz ¿Puede ser? Si es ese Sí que lo he jugado Pero hace mucho tiempo También Vamos a subir un poquito La fuerza Para poder llevarse Según que armas Vitalidad Aguante Y nos quedamos así La destreza La vamos a dejar Un rato Tranquilita Y sí Creo que es un mapache ¿No? O al mío No sé qué animal es Y este estoque Va a ser una delicia Vamos a hacer parry Vale Vamos a ir hacia el perseguidor Ahora Aunque con esta arma No vamos a hacer mucho daño Pero vamos a hacer algo Tenemos alguna alma No, ¿verdad? No Y vamos a ir hacia aquí Va a ser rapidito Llegar hasta allí Pero ya os digo Estamos haciendo esto rápido Para poder hacer este personaje Bastante petado Justo en el principio del juego Odio estar resfriado Yo estoy resfriado El 90% de los días del año Sí, es verdad Vale Vamos a ir por aquí Rapidito Luego vamos a venir A investigar todo Porque hay un anillo Que me interesa Y el anillo Que nos daremos También me interesa Y la saponita blanca Pero vamos a esperar Un poquito, ¿vale? Groes, ¿cómo estás? ¿Veis la diferencia De daño Con el estoque Ahora mismo? Hablando de terror No lo sé El Five Nights at Freddy No lo he jugado Nunca Sé de que Cómo funciona Y todo esto Pero no lo he jugado Nunca Y en el Slatterman Sí que lo he jugado Así que no te podría decirlo Groex Ahora mismo Me tienes que decir En el anuncio Si te pone ¿Está ayudando a Twitch O está ayudando a Stifler? Porque De momento Todavía No tengo el partner este Y en teoría No recibo ingresos Por parte de Twitch Así me tienes que decir ¿Qué es lo que te pone? Estoy jugando por Steam Sí Don't miss my time Y a ver qué tal nos va la batalla Contra este señorito No tengo nada Para imbuir el arma No, no No, no tengo nada A mí me apoya Ostras, pues qué raro Eso en teoría Es porque he superado Los 50 seguidores Aunque no sé todavía Cómo funciona El tema del partner Desde Twitch Tengo que esperar A este señor Hasta aquí Y cuando venga Correr ¿Cómo va? Corre, corre, corre Vamos prisa Ostras, pedrín Cabronzuelo No me pensaba Que me destrozaría De esta manera La ballesta Pero bueno Es el perseuer 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 Venga Perseuer 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 Vamos Ni de coña Da tiempo No Vale Pero nos quedamos sin Sin ayuda Es muy fácil este boss La verdad es que sí No peguéis Tenéis que tener un poquito De aguante cada vez Para poder Lo que es Rodar Al menos si os viene A atacar el boss Tener un poquito De estamina Porque si no luego Os va a dar Y no tenéis estamina Para retroceder Así que os lo recomiendo Muchísimo Dejad a menos No peguéis de golpes No seáis como lo hago yo Yo soy así Yo me reviento El R1 Hasta Hasta que Que no tengo estamina Y luego digo Ah tío me ha dado Pues claro tío Eres tonto Normal que te haya dado ¿Sabes? Y El perseguidor murió Prefiero la Nintendo Switch De mucho Sí, sí, sí De mucho De mucho Y ahora podríamos ir Hacia la fortaleza perdida Pero Creo que pillaré Lo que es la armadura De aquí abajo Para poder llevar Un poco de equipamiento Ya que esta mierda De armadura No nos protege nada Así que sí Vamos a ir justo aquí Donde podemos saltar Y aquí hay Armadura De Drain Glick Y la espada De Drain Glick Incluida también Y sí Ahora creo que nos iremos Hacia el muelle De nadie Directamente Hacia el muelle De nadie Sí ¿Por dónde? Iré por aquí Tocaré la hoguera De la fortaleza perdida La de atrás Y luego desde el muelle De nadie Podremos ir Por la parte delantera Así que ya está En teoría el anuncio Te aparece cada vez Que entras en el directo Desde cero Pero es que no sé Todavía no sé Cómo funciona Desde Twitch No sé cómo funciona Nada del tema De directos Ni el tema Del partner Ni nada de esto Así que estoy muy verde Tengo que mirarme Todo lo que me dice Twitch Pero ya os digo No tengo ni idea ¿Podemos ir así? ¿Podemos ir ligeros? Hombre Ligeritos Más o menos Vamos a ver si nos quitamos Nos ponemos directamente Hombre Hombre Vamos un más o menos ligeros Sí, ¿eh? Ay Y nos vamos hacia La fortaleza perdida Vamos a tocar la hoguera Pero no nos vamos a ir Hacia la La fortaleza perdida Es decir Vamos a sentarnos Para activar la hoguera Y nos vamos Hacia esta hoguera De aquí Link Hola, guapo Y desde aquí Podemos ir hacia El muelle de nadie Un momento No hemos consumido No hemos consumido Ni las almas Y vamos a usar Estas almas Conviene Sí, sí, sí Nos vamos a quedar Por aquí Dame un segundito Que quiero comprobar Una cosa Y Hola, señorita They are of the curse Pues a mí me ponía Que ahora he entrado En el directo Desde el móvil Y me pone Que apoya A Twitch No me apoya A mí todavía Así que Putadote Pero bueno No pasa nada 8082 Vale Vamos a subir Uno menos Y uno más aquí Y vamos a ir Hacia el muelle De nadie Desde aquí Como os he dicho antes Tranquilamente No olvidéis Seguir el canal De Twitch Por supuesto Si queréis Ver los directos A diario Porque estamos Casi todos los días Por aquí Bueno, no Fines de semana Es decir Por no decir Todos los días Sí, tengo que Preparar lo que es el Tengo que leerme Todo Cómo funciona Desde Twitch Porque hace nada Llegamos a los 50 Seguidores Por aquí Por Twitch Y me tengo Que mirar Cómo funciona Todo Porque tampoco Puedo decir Aceptar 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 Sin enterarme De cómo Funciona El tema De Twitch Como está Todo en inglés Bueno, tengo que Tomarlo un poco Con calma Así que Para ir aquí A ver Vamos a mirar Si estos Señores Tienen Mucho Ah, no Tienen poca vida Vamos a matarlos Porque así Notan unas cuantas Almitas Ricas A este no Los podemos Hacer parry ¿Verdad? Y os recomiendo Tener mucha Estamina Mucha Mucha Estamina Para Poder ir Tranquilos De Para Los La cantidad De golpes Que podemos Hacer En los Rodamientos Básicamente Los esquivos No le podemos Hacer parry Ni de coña Pero ni de coña A este tan grandote También tengo muchas ganas De jugar a Bloodborne Muchas, muchas A terminar El Dark Souls 2 Vamos a seguir Con el 3 A terminar con el 3 Vamos a seguir Con el Bloodborne Y luego A lo mejor Hacemos un parón De Dark Souls Ahora mismo Estoy A nivel 42 Llevamos 50 minutos De juego Pero en teoría Con seguidores No te Gracias Groax En teoría Con Con seguidores No te hacen ingresos Solamente son con Suscriptores Que te hacen los ingresos Pero no lo sé Y al terminar Este directo Voy a poner a limpiar La casa Que después de las fiestas De fin de año Y todo esto La casa está hecha San Cristo Me voy a tener que poner A limpiar Igualmente Feliz año nuevo A todos Chicos Hola Bobby Vamos a ir directamente Hacia el muelle De nadie Una zona No es fácil Pero es que tampoco Es difícil Es una zona rara Una zona intermedia Ya que nos encontramos Con Uno de los primeros NPCs Del juego Que sería Nunca tiré El de mierda Ay Perfecto Vamos huecos ¿Verdad? Si Perfectísimo Y Podríamos hacer Esta zona muy rápida Para ir hacia Hacia el barquito Y Completar este boss Bastante más rápido De lo normal Pero No sé si hacerlo En plan rápido O en plan bien A ver si encontramos Una titanita grande Fragmentos Por aquí Que tampoco están mal ¿Sabes? Y así mismo Nos hacemos daño Con el estoque Vamos a hacer entre bien Y entre rápido Es decir Vamos a estar A medias ¿Quién me tenía que invadir? En teoría Vamos a ir por arriba Del todo Aunque podríamos Lo que es Entender toda la luz La luz De la zona Ostras Son un montón En teoría Aquí me tendría Que haber invadido Es que ahora mismo No sé si había Una invasión Por aquí O no Vamos a ir por aquí Directamente Es decir Vamos a ir directos Al boss Y dices Tipler ¿Estás en speedrun O qué? No Estos bichos Si los queréis Asustar Entre comillas Pero lo que podéis hacer Es usar una antorcha Usar una antorcha Y asustarlos Que tienen miedo al fuego Estos enemigos Hay una manera De activar Lo que es La iluminación De esta zona Pero como La vamos a hacer rápido Tampoco nos hace falta Y por si a alguno Le interesa También Por ejemplo Groex Mi canal de youtube Es exactamente Con el mismo nombre Y es por ahí Donde tengo todo Más crecidito Entre comillas Por si te interesa Pasarte por allí Por el canal de youtube Vale Tenemos casi Casi el set Completo de barego Hola señor En teoría No había otro fragmento Por aquí Hombre aquí estaba Gaflan 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 Y tenemos muy pocas Gemas de vida Estamos bastante muertos Eso creo Al menos Darso 2 te encanta Eso es la hostia Darso 2 Está muy chulo Gaflan 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 Ahora mismo No lo vamos a llamar Tampoco Había unos cuantos objetos Que si que me apetecía Coger Y no se si llama La locatiel O pasar de ella Bien Blazales caídos Donde es que era No me acuerdo Creo que es la parte Más arriba Ah si me he dejado Una parte de arriba También para investigar Vale Vale perfecto Si sois magos Aquí hay un hechicero El cual os puede ayudar Un montonazo Mis moquillos Vale No os recomiendo Ir por allí Por esto mismo Por morir Como un tonto El culo Y seguramente Acabemos con lo que son Los hermanitos Si estoy super resfriado Tengo la voz Hecha un cristo Ya me podéis notar la voz Que estoy fatalísimo Por eso voy a hacer Voy a terminar con este boss Vamos a intentar hacerlo rápido Y dejar el directo por hoy Por la tarde va a haber otro directo A lo mejor A lo mejor Phileys Phileys Quizás Pero no lo sé Vamos a ir directamente para allá Esta parte si queréis Hácela muy rápido Se puede hacer muy rápida la zona Muy muy rápida la zona Ya podéis ver que ya estamos Casi casi en la parte del Del barco Del boss Hemorragia Que nos podríamos dejar caer Por aquí Pero no lo vamos a hacer Vale Por aquí era donde estábamos Pero no sé dónde estaba La puerta escondida Sé que hay unas cuantas Pero no sabía dónde estaban Exactamente Vale Y vamos a ir directamente Hacia el boss Que en teoría Si tenemos alguna resina De pino donada También es muy muy fácil Pero bueno De momento lo vamos a dejar así Y como no voy vivo No me va a invadir nadie Ostras Pedrín Cabronzuelo Voy a ponerme vivo Para ver si me invade Lo que es el boss de aquí El invisible ese Viene un montón de gente Pero con el estoque Hacemos match ¿Dónde vas? Cimitarra Otra arma de destreza Bastante villen Y a ver si nos invaden Aunque no lo sé No sé si llevará tiempo Para que me invadan Vamos a encargarnos Del arquero Y podríamos hacer esta parte Muy rápida E entrar directamente Pero Lo vamos a hacer bien Tenemos que ir a hablar Con Pate Para que nos dé la saponita Si queréis Pero es que yo tampoco La voy a usar la saponita Voy a hacer Lo que es la guía solo Por aquí no hay nada Hemos ido directamente Hacia el boss No tenemos nada Para imbuirnos ¿No? Simplemente las bombas De magia Pero no nos interesan Contra este boss Y ahí estamos Contra el centinela Flexible Vamos a ir a una mano Vamos a hacer El mismo daño Básicamente Sí, 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 sí El mismo Y con esta mierda De escudo Pues qué quieres que te diga El daño que hacemos Es mínimo La protección que tenemos Vamos Lo pegaremos Como ya tenemos dicho Y esto ya veis Que es un boss Bastante sencillo Y centina Flexible Buenas noches Y ya nos podemos Largar Hacia la fortaleza Perdida con Tenemos aquí La mano piromántica Que a lo mejor Sí que la podemos Usar incluso No lo sé Si la usaremos O no Pero la podríamos usar Los pirománticos Son los personajes Más fuertes De Dark Souls Desde mi punto de vista Que a lo mejor Sí que nos la podríamos Equipar La mano piromántica En algún Que otro caso Pero no lo sé Y sí Y este barco Nos lleva A la fortaleza perdida Y vamos a dejar El directo Por esta mañana Porque Ya os he dicho Que entre el cansancio Porque llevo Desde súper pronto Jugando Y entre otras cosas Estoy reventadísimo Y esta tarde Posiblemente Juguemos un rato a fortnite No lo sé Ya veremos Cómo lo hacemos Uepa Podríamos hacer El truco De la blanca Marte Que sería Hacer que esto baje Ah no Que suba Muy bien Stiftler Es un campeón Pero bueno Nosotros lo dejaremos Aquí directamente Vamos a hacer Y salimos Del juego Y nada chicos Nos vemos en el próximo directo Que seguramente sea Esta tarde Ah Y de qué De qué A lo mejor De Dark Souls 2 Seguimos con esta serie O a lo mejor cambiamos No lo sé Porque en teoría Tenía que hacerlo Desde arriba Es decir Me pensaba que bajaba Y era que subía Por eso mismo Y nada chicos Muchas gracias Por habernos pasado Gracias a la gente nueva Y poquita cosa más Un besito en el culo De todo el mundo Y hasta la próxima Chicos Gracias a la gente nueva Gracias a la gente nueva Gracias a la gente nueva